Aunque hay amor entre tú y yo ¿Cómo avanzar si te despedirás? Lo intento otra vez No te quiero perder No será el final Si aún te quiero encontrar Si hay violines Si hay ángeles Si hay estrellas Baby, ahí estaré Ya no me importan los demás Cuando realmente quiero amar Lo que me importa eres tú Te llevaré como un tatú Porque aunque pueda doler Yo sobre el fuego andaré Lo que me importa eres tú Te llevaré como un tatú Con toda tu alma Me lo tomaré Aunque en tus manos Lo que me importa eres tú Te llevaré como un tatú Porque aunque pueda doler Yo sobre el fuego andaré Lo que me importa Lo que me importa eres tú Te llevaré como un tatú No importa lo que me importa No importa los demás No importa los demás Te llevaré como un tatú Te llevaré como un tatú